Atención, ha sido una de las informaciones judiciales de la jornada de hoy. Recordarán ustedes la trágica explosión en el gasoducto de Pilar, que le costó la vida nada más, ni nada menos que a dos personas hubo importantes. Novedades, Hernán, en el día de hoy. El sobreseguimiento de dos funcionarios que están involucrados con el control de las cañerías de este importante ducto que atraviesa esa zona de kilómetro 5 de la Ruta 13, en la usina del Bicentenario de Pilar. Sobreseídos, estos cuatro imputados que estaban siendo investigados, tienen que ver con responsables, por ejemplo, de la transportadora Gas del Norte e Ibecor Sociedad Anónima. En esta explosión, nadie podía creer lo que había sucedido porque era tan alta la lengua de fuego, que ustedes ven ahí, más altas que estos eucaliptos, aproximadamente 15 metros de fuego durante varios minutos. El fuego llegó hasta la ruta y las personas que venían circulando quedaban capturadas en las llamas. Yo tuve la ocasión de estar en el lugar cuando esto pasaba y no podíamos creer a la altura del fuego. Una persona que venía en una camioneta y venía trasladándose de un campo hacia su casa, desapareció junto con su camioneta. Fue tanto el calor que sufrió que encontraron solamente algunos elementos que pertenecían a esta persona. Y por datos de su recorrida pudieron deducir que había quedado atrapado en el fuego. Y una docente que se trasladaba entre Costa Zacate y Pilar también murió calcinada. Y bueno, el suceso generó, por supuesto, conmoción en toda esta localidad que hoy ve con asombro que siete años después no hay ningún responsable de esto, ¿no? No hay ningún responsable de los cuatro imputados sobreseídos por la justicia. Es información de último momento que estamos compartiendo con ustedes aquí en la Crónica del Mediodía.